Plátano, plátano macizo en oferta, sí, plátano macizo en oferta. Plátano, plátano macizo en oferta, sí, plátano macizo en oferta. Hola, aquí estamos en las crónicas de Marcel Fañón con Miguel. Miguel viene a presentar aquí una exposición. Hola Miguel, platícanos un poquito de ti, cómo te llamas, qué estás viviendo aquí en París. Mi nombre es Miguel Pazzi, tengo cerca de dos años viviendo aquí en París, en la ciudad mexicana. Lo que estamos presentando en este momento son unos cortometrajes, una serie de cortometrajes que hemos realizado, tanto realizado como creado, como presentado en este caso aquí en París, en la ciudad de París. Nos encontramos en la ciudad de Platerville, una galería, creación de la mente de Laurent Rodin, que nos ha permitido en este momento rodar este cortometraje que se desarrolló y a la vez esta pequeña fiesta de introducción. ¿Cómo se llama tu cortometraje? El cortometraje se llama La Caída, está inspirado en un pequeño cuento de José Saramago, que tuve la oportunidad de presentar en teatro en México, con el grupo Gólem. Y bueno, adaptamos la historia sobre un pintor que se establece en París, batallando contra sus propios demonios, luchando por un espacio en una galería, en este caso Caterville, y batallando contra lo que le proponen. Lo arrinconan en un pequeño cuarto oscuro y él simplemente trata de salir, de presentar su trabajo como él quisiera que fuera, pero se enfrenta a la vez a todo lo que tiene en contra. Uno lo llama sistema, nosotros lo llamamos su personalidad, sus propios demonios. ¿Y cuánto llevas viviendo aquí en París? Me pareció cerca de cumplir dos años, dos años ya que me vine de loco, que empaque maletas y simplemente la jugamos acá, a conocer, a intercambiar ideas, cultura, y todo. Y me he desarrollado con bastante gente muy interesante, tanto a nivel Latinoamérica, como a nivel local, aquí en Francia, como a nivel alrededor del mundo, ¿no? Estados Unidos, la gente con la que lo hice, es un buen amigo de Venezuela y un buen amigo de Estados Unidos. Oye, para los que visitan de México, para los franceses de México, para toda la comunidad francófila, francófona, ¿qué recomiendas, qué lugar recomiendas de París? Bueno, todo París, todo París en sí tiene su propia magia, ¿no? Toda ciudad en el mundo tiene su propia magia. París es completamente diferente la cultura, ¿no? Desde que llegas, el clima te golpea de una manera completamente diferente a como estaba en México. De ahí en más, las cosas van funcionando de acuerdo a como uno quiere que funcione. La nostalgia es difícil, la distancia es difícil, el carácter de las personas es completamente diferente, pero uno trae su mundo. O sea, el chiste es, el chiste es no perder la identidad de quién eres, de qué quieres demostrar, ¿no? Y abrirse completamente a la fusión de culturas que tienes acá. O sea, tampoco puede estar cerrado a que yo soy así y yo quiero desenvolverme de la manera en que yo conozco. Mucha gente te va a venir a ofrecer muchas ideas, te vas a abrir a muchas ideas. Entonces, donde tú logres mezclar quién eres con quién te permiten ser y encuentres este punto medio, la pasarás muy bien. De lo contrario, creo que será un poco complicado como dependerte con lo que tú crees que has construido a lo largo de tu vida o adaptarte a lo que tú quieres ser acá en Francia, ¿no? Así es encontrar el punto medio, creo yo. Ok. ¿Una comida que te guste de aquí? Una comida que me guste de aquí. Entonces, yo como un puro restaurante barato, ¿eh? No, no, no. Y esto es una buena compañía. Vamos a ver mi cortometraje, bueno, nuestro cortometraje con un buen amigo venezolano. Bienvenidos acá. Y bueno, un saludo a mi gente, a mi vida, a todo México. Venganse, salgan, disfruten, encontrémonos de nuevo, reconquistemos nuestra historia, nuestra cultura y pongamos al mundo entero. Eso. No, un pequeño bravo, pero no expuestos. Ok, gracias.